Arquitectura reconfigurable en FPGA para un demapper de tipo hardsoft, decisión para constelaciones BPSK UAM 416-64-256. Por favor le pedimos a Dagoberto Álvarez Ibarra que nos comparta su video y su audio. Buenas tardes, Dagoberto. Muy buenas. ¿Presentarás tu diapositiva o gustas que lo hagamos nosotros? Yo lo estaré moviendo aquí. Ok, gracias. Adelante. Muy buen día. Mi nombre es Dagoberto Álvarez Ibarra. Estoy aquí para presentar el trabajo titulado Arquitectura reconfigurable en FPGA para un demapper de tipo hardsoft, decisión para constelaciones BPSK UAM 416-64-256. Teniendo como autores a su servidor y al doctor Eduardo Romero Guido. Como plan de presentación se tiene una pequeña introducción junto con los modelos de los demappers, el objetivo y la metodología utilizada, así como los resultados y discusión para finalizar con las pequeñas conclusiones. Como introducción tenemos que en la actualidad las comunicaciones inalámbricas se han convertido en una actividad cotidiana para gran parte de la población. Por tal razón, existe la necesidad de transmitir y recibir información a altas velocidades con buena calidad sin comprometer el ancho de banda. También existen varias técnicas que permiten la utilización de banda amplia con manejo eficiente al espectro, tales como es OFDM, conjunto de constelaciones CUAM de alto orden. Como consecuencia, su correcto funcionamiento empleado con la tecnología adecuada impactará en el sistema completo. En la industria de los semiconductores ha mostrado un incremento en el desempeño de los sistemas de comunicación, por lo que las arquitecturas digitales son una opción atractiva desde el punto de vista de costo y desempeño para desarrollar cualquiera de las etapas de un sistema de comunicación. Los estándares actuales, tales como lo es el 5G, consiste en el uso de técnicas para la transmisión de datos a distancia corta entre unidades. Perdón, Magoberto, ¿se apreciaría mucho mejor tu presentación si le das control L para hacerlo en pantalla completa? Ahí está. Los estándares de comunicación actuales como lo es el 5G requieren que las etapas de transmisión y recepción sean 100% digitales. Y por lo tanto, el bloque de MAPER no es la excepción en esta parte, en el cual es parte vital para cualquier receptor inalámbrico, sin importar si es sea de portadora única o multiportadora. Como modelo del canal, tenemos un sistema AWGN en donde se tiene una señal transmitida de M posibles valores que depende del orden de modulación que estemos utilizando, ya sea BPSK hasta 256. También, en este vector transmitido, son M posibles valores, se reciben M posibles resultados, pero con este con un ruido auditivo propio del canal de comunicación, en el cual esta es una variable aleatoria con media, con una varianza cero, con una media cero y una varianza. Tenemos, perdón, tenemos que los bits, tenemos que en el modelo de hard decision, se tiene la señal recibida que es la parte real y la parte imaginaria, con el orden de modulación, esos son los valores de entrada, para posteriormente, identificar los bits de fase y cuadratura que son los de salida, en el cual las ecuaciones son las mismas tanto para fase como cuadratura. Primeramente, se comprueba que la señal recibida sea mayor o igual a cero, para el caso de BPSK y CUAN 4, y para una modulación donde los bits, el número de bits es mayor o igual a cero, en CUAN 16, tenemos que, si utilizamos la ecuación que se cuenta en el punto 3, o verificar también si tenemos una modulación de orden de 64, o 256, verificar que sea el número de bits, el N mayor o igual a 3, utilizando la ecuación número 5. Para el modelo de soft decision, los valores generalizados de las componentes de fase y cuadratura se calculan con el algoritmo LLR, en el cual tiene los mismos límites de partición que en la parte del soft decision, que se han mostrado anteriormente, en el cual, para determinar los valores de salida, en este independientemente, no son unos y ceros, sino simplemente es un valor de uno o cero con una probabilidad, en el cual, para utilizarla, se utiliza la ecuación número uno, donde el valor de entrada, y de i de i, es el vector, es el valor recibido, este, en fase, y de i de k es la distancia, es la mitad de la distancia entre los límites de partición, que ya se mencionó en el algoritmo, en el algoritmo anterior, y además, tenemos que, para calcular el valor de i de k, el minúsculo, se tiene que para los órdenes de modulación, mayores o igual a Juan 16, con número de bits mayor o igual a 2, se utiliza la ecuación 2 a la n menos 1, y para un orden de emulación de 64, o 256, tenemos de 2 a la n menos k. Como objetivo, se tiene desarrollado la arquitectura nfpga de un tipo, de un demaper de tipo hardy soft decision para constelaciones de psk, Juan 4, 16, 64, 256, que permite un sistema receptor, recuperar fielmente el flujo de información transmitida hacia él. En la metodología, tenemos que, en el proceso de diseño, primeramente, se programamos el algoritmo en un punto flotante, y así reexplicar sus condiciones para desoperación. Se realiza un algoritmo, se realiza un análisis de punto fijo, un análisis para representar sus valores en punto fijo, se diseña la arquitectura a nivel de caja negra, y luego en caja blanca para identificar cada uno de los bloques funcionales. Se modela cada uno de los bloques en lenguaje de Verilog, con la ayuda de la técnica de diseño de top-down. Se verifica la arquitectura a través de simulaciones para evaluar su correcto funcionamiento, y finalmente se sintetiza la arquitectura y se simula a través de un entorno de costimulación para obtener las métricas que evalúen su desempeño tanto funcional como de implementación. En el diseño, estamos acotados a la detección de símbolos para las constelaciones ya mencionadas tanto en el título como en el objetivo, y se presume que los símbolos recibidos han pasado por un proceso de ecualización, en el cual vemos, en la arquitectura, vemos que la, que ingresa cada uno, a su, cada entrada ingresa su módulo correspondiente ya sea soft o card decision, en donde la DI real y la imaginaria es el valor recibido ya ecualizado, tanto real e imaginario, el SNR, LEP, es el nivel de SNR presente en el sistema, el QAMP OR, es el orden de, el tipo, el orden de modulación que estemos utilizando y el TIP MOD es el tipo de, de, de mapper que queremos utilizar. La bandera DON es activada cuando se tiene un valor, un valor deseado en la salida y los valores de OUTI y de OUTQ que son la parte de soft decision, venemos utilizando una cantidad de 4 bits, al igual que los LLR de la parte de soft decision. En el módulo de hard decision tenemos dos entradas que es la parte real e imaginaria como ya se mencionó, en el cual pasan por, por dos bloques simultáneos que es el detector de cuadrante y el de valor absoluto que es ABS en donde detecta como su nombre lo dice, eh, direcciona o nos indica el cuadrante en que se ubica el símbolo y la, y su magnitud. Para realizar una serie de comparaciones dependiendo de los valores de los límites de partición ya mencionados en el algoritmo que se encuentran guardados en la, en una LOC tables para finalizarmente, para finalmente concatenarlos de acuerdo al orden de emulación y cabe recalcar, como ya se mencionó, el número de bits de salida máximos depende del orden de emulación utilizada y para finalmente tener las dos salidas que son de 4 bits. En el módulo de sub-decision aquí tenemos DI real o DI imaginaria como ya se mencionó igualmente, tenemos que es la misma, es el mismo procedimiento para la parte real e imaginaria. Vemos que el primer valor se obtiene directamente del vector recibido para posterior obtener los siguientes con los bloques de ABS que es valor absoluto y una suma que realmente es una resta como podemos ver en este simbolito. Esta resta depende necesariamente del nivel de SNR que tenemos presente en el sistema y un escalamiento en cual los valores de la luz es el en el que se definen los límites del nivel de SNR en el cual se va a utilizar las sumas o restas. Como los resultados de síntesis tenemos que la arquitectura fue descrita a nivel de RTL utilizando lenguaje de descripción de hardware que es Verilog sintetizado con Vivado 2006.1 en la tarjeta de desarrollo AC701 de SILENCE. Como se observa en la tabla 1 se entiende que los elementos internos del FPGA no constituyen ni al 1% del total del total del mismo por lo que se considera un sistema compacto y se tiene una frecuencia máxima de operación superior a los 80 MHz por lo que puede ser integrado en cualquier sistema de comunicaciones sin afectarlo sin hacer sin afectarlo sin afectar su rendimiento. Para la verificación funcional del tipo Hard Decision se generan puntos aleatorios dependiendo del en los límites del orden de modulación utilizado que son la parte izquierda son puntos aleatorios y en la parte derecha se obtienen que los símbolos se encuentran mapeados a la parte en que corresponden. Como podemos ver en la parte en la primera imagen la 3A tenemos tres puntos en tres diferentes cuadrantes y fueron mapeados a su punto correspondiente a la constelación como se ve en estos tres puntos. Para comprobar el modelo de Soft Decision tenemos que se utilizó un método similar al Hard Decision pero con los valores de salida se obtuvieron las se realizó la siguiente tabla en el cual se tienen ocho valores de salida por cada tipo de decisión si es uno o cero en donde los otros tres bits restantes como ya se mencionó eran cuatro bits de salida es el nivel de confianza de que el bit sea el bit identificado o el punto de la constelación identificada sea el correcto entre más fuerte pues quiere decir que es más probable que haya sido este punto como conclusión tenemos que el lenguaje de descripción de hardware en conjunto con los FPGA se constituye una alternativa para incrementar el proceso de diseño digital también se logran frecuencias superiores a los 80 megahertz como ya se mencionó tiene que no impacta en un sistema real se puede realizar implementación se tiene una arquitectura compacta menor a los al 1% de los recursos del hardware se tiene el valor agregado de configurabilidad se puede utilizar también en no solo para los casos que ya se mencionaron sino que son cinco modos de operación la descripción final está libre de hiperscore propietario por lo que asegura que puede ser portable a cualquier otro fabricante otra compañía el de Mapper identifica una gran cantidad de símbolos recibidos y no solo funciona para los resultados ya mostrados sino también para BPSK y 256 según sea requerido y finalmente la elección del tamaño de la constelación no aumenta el consumo de los recursos internos ni compromete la velocidad de procesamiento de los datos por lo que es una opción viable ya que uno ya sabe la cantidad de recursos y velocidad que tendrá su sistema eso sería todo gracias cualquier duda muchas gracias Dagoberto bastante interesante la parte de hardware con software aplicado entonces yo creo que son una buena mancuerna ¿no crees? bueno en el chat ¿tenemos alguna pregunta? parece que no bueno voy mientras se animan voy a hacerte una pregunta me llama la atención que en el título tienes los números 416 64 256 podrían 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 nos decir nos podrías decir a qué se refieren estos números esos números son los es el orden de modulación cuando utiliza señales para transmisión y dispección de datos en un sistema de comunicación son puntos son puntos en una constelación en el cual para poder identificar un símbolo recibido un símbolo en cualquier en su caso por ejemplo BPSK pues es de binario de dos hay dos puntos en una en una gráfica son cuatro puntos son cuatro posibles valores que puedes identificar 16 64 256 entre mayor sea el número es más probabilidad de que haya un error en la en la detección o en el en el vector recibido ah perfecto muchas gracias mayor información en el caso 256 ya apareció una pregunta ¿en dónde es utilizable este tipo de dispositivos? por ejemplo en este este tipo de dispositivos es utilizado en unos en los detectores de un sistema de receptor inalámbrico en el caso del hard de Mapper es utilizado ya lo ya lo implementado utilizado en el sistema en el caso de soft decision particularmente no lo he utilizado pero sí lo han otros autores sí lo han lo han puesto en marcha muchas gracias Dagoberto vamos a proceder a la entrega de tu reconocimiento si nos haces favor de dejar de compartir a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México la Facultad de Estudios Superiores Coutitlán y el Colegio de Técnicos Académicos se otorga el presente reconocimiento a Dagoberto Álvarez Ibarra y Eduardo Romero Aguirre por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología con la Conferencia Arquitectura Reconfigurable en FPGA para un Demapper de tipo Hardsoft Decisión para Constelaciones BPSK QAM 41664256 firman el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz director de nuestra facultad y el técnico académico Raimundo Garduño Monroy presidente del colegio muchas gracias la haremos llegar a través del correo electrónico fina fina